Me siento orgulloso de que Dios me haya hecho nacer aquí en la República de Panamá, corazón del mundo y puente del universo. Con su permiso, por ser panameño, déjeme cantar un pedazo del coro del himno nacional de la República de Panamá. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión.